...de cirugía menor, corta, en nuestra propia cuenta, ¿no? Es más, aquí les estoy viendo una foto, ¿no? Acá está cuando nosotros hacíamos el curso, lo realizábamos nosotros. A ver, para, antes de editar, estoy al final, pero para que se relajen un poco. Acá está cuando tomamos la facultad. Acá, inaugurando el curso, dando las palabras, el que está ahí soy yo, ¿no? Tiene otro alumno, ¿no? En ese tiempo era el presidente de Senga, en 2009. Ahí está en el curso de cirugía menor. Pobre perrito, ¿no? Lo ven ahí. El perrito está... Le han hecho una parotomía, toracotomía, traqueotomía, todo lo hicimos al perrito. Todas las pulgas están ahí, también, encima de nosotros, ¿no? Porque cuando muere el perrito, van a sacar las pulgas a ustedes. Ahora ya no está permitido esto, ¿no? No, ya no se puede. No, ya no se puede ni va, si no sale, chiflar y denuncia. No se puede, ya no se puede. Ahora hay una ley de protección contra los animales. Antes, en el 2009, no había nada de eso. Entonces, buscábamos los perritos y... Pobrecitos, ¿no? Si, éramos, medio salvajes. Acá, finalizando el curso, la gente... Acá, en el Trujillo, cuando el CEN recién formaba parte, fue la primera reactivación del CEN en el 2009. Acá nos reuníamos a conversar. Así como se reunió ahora ustedes, hacíamos campañas, este es en salas. La campaña médica. Hubo un montón de medicamentos aquí. Lo voy a tocar al final, ya no tomo... Ahí está, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que así se comenzó, ¿no? Acá, en el 2009, a reactivar el CEN, porque no había... Había muchas falencias, ¿no? Hasta ahora creo que hay vacíos en la currícula, ¿no? Seguimos con una currícula antigua, donde la práctica y los talleres no están incluidos dentro de la currícula. Solo vas a teoría y a práctica, ¿no? Entonces, ahí nace el tema que me han invitado a ponerles, que es simulación biológica. De lo cual, como ven ustedes, tiene poco que ver con lo que también hago. Es docente en CTO, en la Universidad Particular de Chiclayo. Y al final le vamos a poner un poco de evidencia de lo que se está haciendo en la universidad, en la particular, sobre la simulación quirúrgica, ¿no? Que algún día espero que lo hagan acá, porque en el último congreso que hubo de simulación quirúrgica en el Perú, que fue en marzo, en la primera semana de marzo, vinieron acá representantes de la universidad, ¿no? Nos encontramos con el doctor Alayio y el doctor Cabrera, por parte de la Universidad de la PEDO Abregaria, ¿no? Que están participando de la simulación, también cómo se entrena un profesor en simulación, ¿no? No es igual enseñar cirugía tradicional o cirugía basada en simulación. A ver, después de tanto, ¿qué es la simulación? Es representar algo fingiendo o imitando lo que no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo real, usted es un ser humano, si usamos un caso clínico o un ser humano, o un paciente real, eso no es simulación, tiene que ser algo imitado. Por ejemplo, un actor que haga de paciente, ¿ya? Un robot, robot, hay robots de maniquí completo, ¿no? Integrados, eso es simulación. Todo lo que no sea real, ¿ya? Si ya usas algo real, ya deja de ser simulación, ¿ya? Eso que hacemos nosotros en el hospital, que aprendemos así, ya, el doctor te dice, ven, hazle tacto rectal. Le pones el guante y, ¡ah! Y sabe lo que da el pobre del paciente, ¿no? Eso no es simulación, ¿no? Eso es aprender a la antigua, ¿ya? No es simulación. Simulación es tener un maniquí, la universidad debería tener un maniquí con diferentes variantes de anomalías o patologías rectales y prostáticas y todos metemos el dedo ahí cuantas veces querramos, ¿no? Los 60, si bien, ¿no? Pero el paciente no se puede hacer eso. O hacer un examen de una hernia, el paciente está ahí, a ver, toquen toda la hernia, ¡ah! Está el paciente, ¡ah! Regretando, todo. Eso ya no se hace, ¿no? En otros países no se hace. Aquí en Chile, cerca nomás, ya no se hace, no está rotrito. Entonces, ahí sí es obligatorio tener simuladores. Entonces, además que consiste en situar a un estudiante, o sea, todos nosotros, yo soy estudiante también, estudié la maestría, ustedes son estudiantes de pregrado, en un contexto que imite algún aspecto de la realidad. Una parte de la realidad o algo complejo de una realidad. Puede ser, por ejemplo, solo valoramos una competencia que es tacto rectal. Nada más, te ponen un maniquí y te ponen ahí una hoja que dice, bueno, las evaluaciones son así, ¿no? Son los ECOE. Era un esbozo de ECOE en el regional. ¿Qué es un ECOE? Es una evaluación basada en competencias, ¿no? Ese es otro tema, ya, pero... ¿Para qué? Ahora nosotros, cuando formamos a los estudiantes, tenemos que evaluarlos en competencias. Formarlos y evaluarlos en competencias. ¿Qué significa eso? Para ser competente necesitas una destreza, y más una actitud. Destreza más actitud. Es el componente que forma la competencia. Entonces, yo, por ejemplo, para ser competente en cirugía menor, creo que es esa talla de cirugía menor, yo tengo que ser diestro, ¿sí? Suturar rápido todo. Yo tengo que tener una actitud, llegar temprano, ser responsable, ser honrado, no robarme las pinzas, respetar el material. Entonces, eso valoramos para ser competente. No puede ser uno competente si eres muy hábil y diestro. Pero yo soy el mejor cirujano, la parcopista de todo el chiflado del norte del Perú. Pero soy una peor persona del mundo. Entonces, no puedo ser competente. ¿Me entiendes? Competente, entonces, ustedes tienen que ser competentes. Ser hábiles y diestros en su materia, pero ser buenas personas, ser seres humanos. Entonces, ahí hablaremos de una competencia. Eso se valora ahora. Entonces, la simulación va al campo de tratar de perfeccionar tanto la destreza como la actitud. Es fácil, ¿no? Si tú ves a un alumno que le planteas un actor simulado, o sea, un actor, un paciente simulado, hay actores simulados muy buenos, ¿no? Que ganan mucho dinero sobre eso. Entonces, ellos imitan a la perfección como si fuera un caso clínico, ¿no? Igual, me duele, se tiran al piso, pueden renegar, o sea, al evaluado, o sea, al estudiante, que verdaderamente siente el caso como si fuera real. Entonces, tú ves cómo reacciona él. ¿Una lámina espejo, un espejo unidireccional? Tú estás viendo el evaluador. Él no sabe quién está evaluándolo. Puede ser el decano, puede ser su profesor, puede ser otro profesor. Él no sabe quién está evaluando. El jurado está detrás de ese espejo, y vamos a ver cómo se comporta, cómo es la actitud. Además, cómo termina planteando o cómo le resuelve el problema con destreza, ¿no? De repente, reniega, trata mal al paciente, simulado. Entonces, todo eso se puede valorar y se puede corregir hablando luego con él, mira, hay esto, estoy, y no, hay eso. Entonces, la simulación trata de que nosotros somos competentes. Niveles de simulación. Hay niveles de baja, intermedia y alta fidelidad. Baja fidelidad es una parte del cuerpo, o sea, un brazo para simular inyecciones neurovenosas, aplicaciones novenosas, aplicación de musculares, vacunas, una parte de un cuerpo. Puede ser una parte de un robot, una parte de un maniquí. Y termina cuando esa parte esté integrada a un computador. Esta parte de este brazo puede estar integrada a un computador que te da signos vitales. Tú tomas la presión cuantas veces quieras, desde el computador va programando la presión que tú quieres que marque acá. Entonces, el estudiante viene, marca la presión en ese brazo simulado, y tú ya lo estás dirigiendo ¿cuánto era la presión? Dice 110, y tú había dicho que no lo puedes engañar, porque hay un control. Pero si tú vas al paciente y le dice, señora, toma la presión, ya toma la presión, 111, y el doctor tendría que volverle a tomar la presión. muchas veces eso ya no se puede. No sabemos si está bien o si está mal el estudiante. Y acá, ya son salas más completas. Lo que le contaba es ambientes preparados, magnéticos completos, los cuales están integrados a computadores de software complejos. Eso ahí tiene pocas universidades. Acá cerca en el norte que es la UPAO. UPAO tiene un centro de entrenamiento muy avanzado. Diría yo, uno de los más avanzados del Perú, porque la UPC tiene otro y Cayetano tiene incluso menos que la UPAO. Incluso tiene trabajos ya publicados sobre eso. Los de los niveles de simulación están ahí, el nivel 0 hasta el nivel 5. El entretene es tipo de simulación. Lo ideal es llegar al nivel 5, simuladores de alta fidelidad, magnéticos de tamaño real, son como robots. Hablan, tú le preguntas y hay una persona que puede estar hablando que te responde y es como si el magnético expresara. Ah, sí, me duele. El paciente, el magnético simula al paciente dirigido por un controlador detrás de un espectro. Entonces, en esto se basa la simulación. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Miller que va desde saber, saber explicar o saber cómo se hace, mostrar cómo se hace y actuar. Entonces, cuando yo me formé, creo que la mayoría se forma así, solo llega hasta el segundo nivel de la pirámide de Miller. Lees, lees todo lo que quieras, lees PDF, lees libros, lees. Te tomo un examen escrito, ¿cierto? Muestras que sabes. Muestras para la de todos. Veinte. El primer escalón. El segundo escalón. Saber explicar. Te ponen un caso clínico. Explica, porque una historia clínica, ¿no? A ver, plantea todo lo que leí, la análisis, todo ahora sí, envuelvelo, analízalo y explícalo en tu historia clínica. También hemos llegado a eso, ¿cierto? Todos hacemos eso, o están haciendo eso. Perfecto, pero de aquí no pasamos. De acá, en las universidades públicas y gran parte de las privadas, no pasamos a este nivel. Entonces, ustedes, miren la diferencia que tienen para competir con otras universidades, ¿no? Mostrar, mostrar, esto es simulación, ¿no? muéstranme lo que tú sabes hacer. Doctor, ya, yo he estudiado todo lo que es insuficiencia cardíaca. Ahí está el paciente simulado. Demuéstrame cómo llegas al diagnóstico, demuéstrame los signos que has encontrado, demuéstrame cuál es el tratamiento que debes hacer. En los maniquís, dale dosis, al maniquita, tú lo controlas de un robot, simula, y es un paciente, y se da el paciente, ahí está acostado el maniquín, el instructor, está diciendo, este paciente tiene presión 60-40, ha sufrido un balazo en el abdomen, tú estás de emergencia y te llegan, ¿qué haces? Suena la chicharra, el paciente está ahí, ¿qué haces primero? Te dicen, ¿qué hago? Signo vital, presión 60-40, ¿qué haces? Y a dos vías, dos vías, viene la primera que te está ayudando, vale, pone dos vías aquí, ¿cuánto volumen, doctor? ¿cuánto volumen? Todo lo que tú creíste, lo que sabí, tienes que hacerlo, o sea, hacerlo real, tú no vas a ir a decirle, señora, ¿qué se hizo esa cardíaca? ¿la se hizo esa cardíaca está en un puesto de un... no, 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 esto de acá es simulación, y un simulador, en un caso, un maniquí, un paciente, lo pueden ser 10.000 veces cuando tú quieras, hasta que te salga perfecto, entonces, esto de acá no hacemos, y peor es actuar, que nos lleven a campos reales, ¿no? A pacientes, acá simulación, acá ya deja de ser simulación, dices actuar, hacer, el paciente ya, ya te preparamos, te hemos entrenado, ya tú eres un capo manejando trauma abdominal, cuando viene un paciente con trauma abdominal, digo, ¿inestable o estable? Está inestable, enfermera, 2, 10, 16, ambos brazos, flexura de codo, no, muñecas, no, ¿por qué? porque se van a acudar, no van a pasar, se van a lastimar las venas, codo, listo, ¿cuánto volumen, doctor? 1 litro en cada uno, chorro, la presión se recuperó, muy bien, el doctor volvió a caer, listo, volvió a caer, para la arena, para la arena, para la arena, necesita asala, todo el pre quirúrgico, grupo sanguíneo, todo, ya, en 5 minutos, entra asala, pide de sangre, ¿cuántos? ramejas, lo sabes hacer, eso es el ATNS aplicado, ya te enseñamos a hacer eso, ahora andan, estamos a la guardia, a la guardia, esperar que venga el paciente, viene el paciente, todo lo que has hecho, tiene la alta probabilidad de solucionar el problema, pero si te vas sin hacer esto, probablemente acá prendas, a golpe, el paciente muera, si te encuentras bien, si no lo sabemos hacer, esto de acá, a todos nos habíamos hablado así, ya, en mi caso, me no hablaban en la telesa, en el colegio americano de cirujanos de Norteamérica, viene al Perú, y acredita a los cirujanos que están capacitados en ATNS, son una semana, de capacitaciones en el hospital naval de Lima, y es así, es estresante, tienes que leer un libro, en inglés, en castellano, te hacen prácticas, todo, simulación, listo, ya, al quinto día, te toman el examen, también me tocó, por ejemplo, les cuento, entras a un cuarto, en una habitación, uno sabe que te va a tocar, este examen, entras y, así como les digo, doctor, el paciente, es una gestante, de tercer trimestre, de tres seis semanas, que sufrió un accidente de tránsito, bla, 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 esta hipotensa, presión tanto, tanto, usted está en la escena, no tiene nada que aplicarle, nada, de nada, no tiene suero, no tiene dolor, no tiene nada, no tiene nada, el paciente está chocado, usted, ¿qué hace? y al ABC, el ABC, la vía aérea, el tapé, usted le dice, el doctor, la vía aérea, ¿cómo está? está permeable, doctor, está permeable, la vía, pasa bien, el campo, el C, hay evidencia, borraje, pero no sabemos, el paciente está en pálida, pero no sabemos, dónde está sangrado, el doctor, tiene una herida, no tiene una herida, evidente, está sangrado, de algún lado, pero no sabemos, sigue chocada, doctor, su paciente está en 40, cero, doctor, sigue chocada, su paciente está en 20, pero no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, entonces agarré, solo lo que hice, es movilizarla a la señora, movilizarla, ¿por qué? porque yo pensaba que tenía herida en la espalda, dije, por la espalda, si no hay nada, donde está permeable, esa grana está chocada, no, al movilizarla, dice que el útero, o sea, yo no lo hice sabiendo ya, lo hice por ver si había tenido atrás, lo movilicé, estaba mirando, bien, doctor, usted va a movilizar al paciente, el útero, comprimirá la vena acá, estaba así, más flojo más, pero a pesar de todo, nunca vas a estar totalmente preparado, pero la simulación te acerca lo más cerca posible, a equivocarte menos, entonces el doctor, ¿qué me sirve acá mi curso de cirugía? no, yo estoy pagando mi planta, entonces el ventaja de la simulación, esto lo copié del curso de Chile, de la Universidad Católica, donde fuimos la ventaja, proporcionar un ambiente controlado y seguro, ambiente controlado y seguro, o sea, tú puedes practicar a veces que tú quieras, a veces que tú quieras, ahí podemos hacer técnicas, feedback, debriefing, técnicas para mejorar el aprendizaje, permite lograrse de aprender en el error, permite, no es igual paciente que se muera, o que se complique, permite crear y reconocer escenarios, se demata, permite entrenamiento, en situaciones clínicas, que presente poco habitual, por ejemplo, ya dicen, doctor, ya me entrené en trauma abdominal, pero yo en el almacón, llevo un trauma al año, doctor, mucho, voy a estar esperando todo el tiempo que me viene, para ver si estoy entrenado, no, entonces acá te permite, cuando no estás, no hay trauma, para que no te exiles, cuantas veces poco habitual, cuantas veces puedes, lo puedes hacer, hasta que te llegue el caso, lo entrenas, sistemático, proceso de aprendizaje, esta es la evidencia, hay evidencia sobre esto, la simulación basada, la simulación basada, en educación, en ensayos deliberados, es mejor, que la educación tradicional, que superó la educación médica tradicional, para lograr objetivos específicos, está demostrado, lo que ustedes hacen, ya debería descartarse, debería complementarse, ¿por qué les traigo esto? para que ustedes, integren esto, en su curso de seguridad menor, o en sus próximos cursos que hagan, esto viene de un proceso, primero se planifica, se implementa, y se evalúa, ¿ya? yo no puedo, querer evaluarlos, sería un pecado, yo te decía, muchachos, voy a evaluarlos, en ECOE, ¿cómo se evalúa, la simulación, con un ECOE? perdón, ¿cómo se evalúa, la simulación, se evalúa con un ECOE, que es una evaluación, técnica estructurada, ¿no? entonces, un ECOE, sirve para valorar, que se encuentran capacitados, lo que me hicieron a mí, me pusieron, me había entrenado, un montón de cosas, pero me pusieron un caso, que me tenía que relacionar, todas las partes, que me habían entrenado, para decidir, eso es un ECOE, una evaluación, estructurada, entonces, yo no los puedo, plantear ahora, evaluarlos, primero no los, hemos implementado esto, en su currícula, y le hemos, si no lo hemos planificado, y no lo hemos implementado, en su currícula, o sea, primero, y antes de eso, creo yo, que lo, lo más importante, es convencer a las autoridades, sobre esto, es que convencer, convencer a las autoridades, que esto es importante, en la formación, antes que esté estructurada, entonces, a ver, en cirugía, cómo lo estamos haciendo, para que ustedes tengan una idea, de lo que se está haciendo, en la universidad, en particular, esto ya lo sabe, esto es su, la cátedra de cirugía, básica, dos piones, y ECOE, y os, tienen su, su tema, el desarrollo, la destreza, y la actitud, la actitud, ya son todos los valores, que nosotros valoramos, en una distreza, por ejemplo, la adómen agudo, de reconocer un paciente, con adómen agudo, quirúrgico, plantear diagnóstico, y tratamiento, analice la evidencia actual, ¿verdad? Los alumnos, tienen que hacer, de adómen agudo, saber reconocer, un paciente, con adómen agudo, o sea, tienen que saber, reconocer un paciente, con adómen agudo, para eso, hacemos simulación, hacemos con, eh, actores, de la escuela, de ciencia de la comunicación, a lo mejor, a lo que están llevando, de acto, y de actuación, ellos, nosotros decimos, ya, tú tienes que simular esto, 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 y ellos, cuando hacemos la práctica, los sábados, que hacemos la práctica, eh, los entrenamos, ¿no? Hasta toda la semana, vive el caso clínico, y evaluamos el abdomen agudo, ah, diagnóstico, con historias, debates, y las guías, con la evidencia, que ellos tienen que exponer, esto es su desarrollo, por ejemplo, de ellos, en la semana, ¿no? Son cinco temas, como han visto, ah, bueno, dos días para un tema, dos días para cada tema, y en el primer día, por ejemplo, cada grupo de rotación viene, se le da, bueno, la bienvenida, que son las inclusiones generales, conversatorio del tema, ¿no? Ellos no se preocupan por comprar libros, nada, todo se les da, se les da el sabistón impreso, en el PDF, 2018, o sea, ellos tienen que leer, no más, ya, entonces, leen sobre eso, y se conversan sobre ese primer día, conversamos, ¿qué es el abdomen agudo? ¿Han leído? Sí, está en el libro, y doctor, esto, yo tengo dudas en esto, no he leído nada, ya te das cuenta, ahí más o menos, cómo están, primero la teoría, luego vamos a ver un paciente del tema, vemos un paciente, es un paciente con un abdomen agudo, por ejemplo, al abdomen agudo, vimos una paciente con colesistitis, la señora Murphy positiva, ah, sí, doctor Murphy, ya, listo, ellos veían que yo evaluaba, no estaban simulando, sino estaban viendo, estaban teniendo contacto con el paciente, luego entramos a operarla, la operé, una colena, y al día siguiente, la fuimos a ver, seguimiento de la paciente, vimos la paciente operada, estaba caminando, estaba tomando líquido, estaba ya en condiciones de alta, el tema conversado, ellos tienen que exponer, nosotros los hemos orientado, es que exponen, no exponen 20, 100 diapositivas, no exponen 10 diapositivas, que le dirigen la conversación, es una conversación, más que una posición, luego reforzamos, historia clínica, la que hicimos, ellos lo han hecho, responden, y luego la evidencia, sobre la guía que manejo, de la colesistitis, la guía de Tokio, ellos repasan, así, en torno, en razón, así se maneja, si integramos todo, ya, así se hace, estamos haciéndolo con ellos, en los conversatorios, hacemos feedback, ¿qué feedback? es igualito, así nos reunimos, nos reunimos, el feedback, trata por ejemplo, de, ellos están hablando del tema, abdomen agudo, están hablando, si doctor, la causa más frecuente, la apendicitis aguda, bla bla bla, entonces tú les haces, stop, una pregunta es, ¿cuál es la principal causa, de la apendicitis aguda? no saben, entonces tú le arregló también, la primera, la principal causa, de la apendicitis aguda, es, la hiperplase lifoide, ¿no? ya listo, ¿está bien? ¿sí? ¿todo de acuerdo? sí doctor, yo he leído que es el fecalito, ah bueno, tienes razón, el fecalito, en la literatura estadounidense, para adultos sí, pero para el general, es hiperplase lifoide, ¿está bien? listo, sigue, sigue, o sea, retroalimentas, la conversación, ¿ya? y el debriefing, es cuando, es la historia clínica, bueno, ellos arman toda la historia clínica, la evidencia clínica, bueno, el debriefing, que no lo he puesto ahí, ¿en qué consiste el debriefing? El debriefing consiste, y cuando hacen una historia clínica, ellos exponen la historia clínica, los dejamos que se equivoquen, sí doctor, yo planteo como posibilidad, ¿cómo estás? diagnóstica, a perforación de viscera hueca, y por esto, por esto, se equivoca, no, se equivoca el alumno, tú permites que se equivoque, y luego haces un pare, y entonces le dices, no, retrocede por favor, recapitula lo que he dicho, pon, ordena tus ideas, nuevamente dice, doctor, la unión que dice, va al cabo, se ha dormido agudo, es la que dice, ah, ya, o sea, eso es un retroceso, y una reglamentación, se puede equivocar, sí, en el tratamiento igual, en la sutura se equivoca, lo dejas que se equivoque, y luego retrocedes para que corrija, ¿ya? a ver, usamos el, Cahoot, el Cahoot, ahorita les voy a hacer un Cahoot, porque han hecho teoría, cierto, de sutura, les he visto que Chapa les ha explicado, y los, todas las vainas suturas, a ver, voy a, tienen internet la mayoría, ¿no? para que vean, vamos a hacer un ejemplo de Cahoot, ¿qué es Cahoot? dice doctor, ¿qué es Cahoot? Cahoot es una aplicación que nosotros usamos, para evaluar a los alumnos, ¿no? como ahora todo es tecnología, es menos aburrido tomarte un examen, que hoy cuando hacemos un KIS, o un, un rompecabezas, como una investigación, le planteamos una pregunta, por ejemplo, ¿forman los pilares de la línea guinada? esto ha sido de idea, de ellos, ¿forman los pilares de la línea guinada superficial? hemos hecho herpes, ellos marcan, desde su celular, marcan la respuesta, y luego sale el puntaje, ¿no? ¿quién gana? entonces, esa es una nota de evaluación, el taller, entonces, eso de ahí, es la parte de rotación, en la universidad, en el hospital, luego, los sábados, como les digo, tienen taller, lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿no? taller de cirugía menor, ellos ya lo tienen integrado, en la currícula, o sea, todos grupos, hacemos todos los sábados, un grupo de cuatro, dos con cada docente, dos con mi partner, y la toma, y dos conmigo, los sábados nos juntamos, los cuatro alumnos, y desarrollamos, para cada uno, curso de cirugía menor, no se puede hacer para 60, no se puede alimentar, realimentar, o corregir, técnica, ¿no? No se puede, es imposible, pero yo sé que ustedes lo van a hacer, son más capaces, entonces, todos los sábados, desarrollamos estos cinco temas, lo que ustedes han hecho, es también, antirológico, anestésico, indicadores, indicaciones de cirugía menor, manejo de estructura, de mi rueda, así supo, listo, ellos, se les hace teoría, se les hace práctica, ven el libro, lo tocan, se hincan, ven la seda, todo lo ven real, ¿no? Porque lo, en cirugía, lo que más cuesta, es hacerte real las cosas, ¿no? En cirugía, cuando, cuando me enseñaron a mí, me enseñaron a penicitis, 100 diapositivas, fondo azul, letra branquita, el doctor X, acá, todos así, 100 diapositivas, al final, salía aprendiendo, nada de penicitis, nada de penicitis, nada, nada, entonces yo decía, te quedas tracto, ¿qué es la cirugía? Cuando yo fui a hacer la residencia, en Lima, en la UPC, tenía un sistema ahí integrado, entonces ahí aprendí, hasta ellos, que llevan las clases teóricas, las hacían en el hospital, lo que estamos haciendo, cuando decían, en el hospital, ya no hacemos tarde clases de teoría, es tarde de tiempo, en el hospital se hace la teoría, el conversatorio, hacen el conversatorio, estaba mal fácil, entraban los alumnos a la sala, en el 2 de mayo, los vestían, a los dos que eran, para que buscaban a una paciente, entraban, tocaban la penicitis, en la cirugía, mira la penicitis, ¿qué está yo es? Ah, perforado, todo listo ya, se le cambió, se le hacía real, se le hacía, ¿cómo no me enseñaron así? me hubiese enseñado así, entonces, pero, entonces, en la cirugía es hacerlo real, ¿no? Todo, en cirugía es abstracto para ustedes, porque todo son letras, letras, dibujos, imaginación, ¿no? Entonces, la idea es hacerle real, real lo hacemos, llevándolos a que den la sutura, de qué consiste, cuando es polifilamento, cuando es monofilamento, ¿no? Estos son los resultados que estamos teniendo, miren, antes de la práctica, les hacemos ya, hagan su, este es un ejemplo, ¿no? El grupo 1, no les he puesto el nombre, ahí está, lo decía, sutura, punto simple, este es para punto simple, antes, tiempo antes de la práctica, un minuto, se me dice un segundo, un minuto, se me dice cuatro minutos, ¿no? Está diciendo, ah, ah, sigue tomando, pero, ah, no le voy a terminar, obviamente que primero les enseñamos, su sutura así, miren así, la técnica, ya, ahora sí, ustedes, antes de practicar, fue esto, después de diez prácticas, o sea, diez minutos, haciendo técnica, nosotros alimentando, retroalimentando, así no, acá se pone la pinza entre los dos, a la derecha y a la izquierda, miren los tiempos, 58 segundos, 56 segundos, ¿por qué este de acá tuvo mejor tiempo? Porque supongo que tiene mejor habilidad, ¿no? Probablemente tenga más habilidad, más inteligencia espacial, pero al inicio estaba confundido, pero con el entrenamiento, bajó más el tiempo que el primero, los otros dos, bueno, están en su tiempo, ¿no? bajó a la mitad del tiempo, ¿ya? O sea, y así están todos los grupos, ¿cuánto es el primer grupo? Hemos hecho, ahí está el video, para que vean que no es, mentira, ese es un grupo de rotación, son cuatro, están calzándose los guantes, también es parte de la evaluación, no es calzado de guantes, si se equivoca, si se equivoca, si se equivoca, error ahí, por ejemplo, si es que se equivocase, nosotros dejamos que se equivoque, dejamos que se equivoque, cuando se equivoca, decimos, mira, te has equivocado en esto, has tocado el guante, repítelo, por favor, date cuenta, hay ador, sí, sí, tiene razón, no hay otro par de guantes, se equivoca nuevamente, nuevamente, eso se llama dibujo, que se equivoca, deja que se equivoque, corriza, hasta que lo haga perfecto, cuanto más veces en la cirugía, en la cirugía menor, en la cirugía mayor, hagas entrenamiento, va a ser mejor, para, para, para mejorar su tiempo, acá está, por ejemplo, ella está forzando su guantes, también, un poco más, tiene que demorar cuatro minutos, ya, entonces, si se equivoca, lo dejamos, dejamos que se equivoque, a veces se equivocó, se equivocó, no vieron que se equivocó, no, no se puede tocar la parte, que se ha conseguido un rato, ya dejamos que se equivoca, se da cuenta, pero ya, bueno, ya se ha ido cuenta, que se ha equivocado, lo dejamos que termine, y luego repetimos, repetimos, hasta que lo haga bien, y en sutura, que hacemos, igualmente, los tiempos antes, mira como cogen la pinza, antes de enseñar la técnica, así no se coge la pinza, ya les han enseñado, así no se coge la pinza, la pinza se coge con un palito de chipa, o de, o de, o de japonesa, entonces, entonces, ahí están haciendo todos, antes del entrenamiento, ven como son más torpes, los atores, los movimientos, o sea, si guardan la pinza, eso toma tiempo, no, toma tiempo, dedicación, pero eso no paga por eso, tenemos que ir, hacer, además que no se gusta enseñar, entonces, ahí ven, miren como coge la pinza, lo grabamos, porque esto de acá, le enseñamos a ellos, no mira tu horror, mira como coge la pinza, así no se coge, son diferentes texturas, esto simula, el cabelludo, es duro, la pierna de chacho, entonces, suave simula piel, son texturas diferentes, hay que practicar con diferentes texturas, diferente hilo, ya bueno, entonces, ahí están, después de cuatro minutos, termino en hacer su primer libro, bueno, muchas gracias, ahora, sobre suturas, sobre ustedes, ya, si en celular, pon internet, la mayoría, ya saquen su celular, por favor, conéctense a esta página, kahu.if, lo que no tiene llave, miren, los hay dos, kahu, así, kahu.if, kahu.if, no llegas acá, no llegas acá, no llegas acá, no llegas acá, ya, ustedes entren al sapo.if, ya, ya, ¿entraron? ¿Qué les pide? ¿Un PIN? Un PIN Ahí están bien todos Los que están en el PIN Están excelentes Yo les voy a dar el PIN La clave Entonces vamos a hacer Por ejemplo aquí en campo Nosotros hacemos A veces hacemos por grupo Le apretamos El grupo que nos da con mi compañero Queremos ver Si llegamos a trabajo en grupo Lo hacemos con Competencia de equipo Pero como acá es para Ver cuánto empieza a faltar la clase La voy a hacer No se copio Ya todos están ahí Hasta 88 participantes aceptan El PIN es el que está ahí Todo lo que le pide PIN Joga 64, 86, 3, 11 64, 86, 3, 11 ¿Ya? ¿Sí? Ahí ingresen Ahí le va a pedir un nombre Ingresó Melisa Right, Paul Ingresó No pongan segurónimos Sinónimo Sinónimo Anodio Parroche Givalo Es escuro Chunga Sofi Sigan, sigan Todos los que quieran Nadia Añadio 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 Mariano 25 Buenas Lo Fourth 25 26 Quipachu 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 Marisielo Mi nombre lo traducen como Taronja o como Taronjil? Gracias.